Esta es una de las tantas fiestas que se realizaron durante el fin de semana. Ninguno de los ahí presentes portaba el tapabocas y mucho menos el distanciamiento social. Para esta joven la ley seca no es un impedimento para estar de fiesta y sin protección. El coronel Claudio Cardona le hizo un llamado a la comunidad quitoseña a cumplir las normas para así evitar la propagación del coronavirus. El llamado es a la responsabilidad social. Es un llamado que hacemos fuerte y enérgico a la comunidad. Tenemos a nivel nacional disparadas las cifras de contagio de COVID y en casi en todo el país tenemos casi al 100% las camas UCI ocupadas. Quigdó no es la excepción y tenga en cuenta que Quigdó se apoya en los departamentos vecinos como son Córdoba y como es Antioquia. Y las camas UCI allí ya se encuentran al 100% ocupadas. No esperemos a que perdamos un familiar, a que la tragedia llegue a nuestros hogares para poder entender que estamos en un momento difícil y que requerimos de la solidaridad de todos. Hay que cumplir los toques de queda, hay que evitar hacer esas fiestas y hay que atender el llamado de la autoridad. De la mejor forma, pero encontramos hechos lamentables en donde en vez de atender el requerimiento ciudadano lo que hacen es interponerse, interrumpir un procedimiento policial y hacer que las cosas se salgan de su orden y de su cauce. Entonces, el llamado es al cumplimiento de la norma. No se pueden hacer fiestas, aglomeraciones, estamos en toque de queda, cumplamos con las normas y evitémonos que algún familiar pueda salir contagiado y menos a un ser querido muy cercano. Por personas inconscientes que no obedecen las normas y piensan que el coronavirus no existe, que no es mortal, muchos de los que en realidad se cuidan y que no hacen parte de estas actitudes que van contra la ley, corren el riesgo de ser contagiados involuntariamente. Para hacer esa noticia es Paola Cantillo. Para hacer esa noticia es Paola Cantillo.